Bueno, tener un accidente en la zona metropolitana de Monterrey puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Primero su integridad física, nuestra integridad física, pero también los daños que podamos provocar a la infraestructura del municipio. Que esto de verdad nos puede salir bien caro, mire. Chocar contra un vehículo puede ser un golpe duro para el bolsillo de un conductor. Sin embargo, el causar daños a propiedad municipal también lo es, sin contar el tiempo que implica el proceso de pago. Al momento de impactarse contra una luminaria, señalamiento, semáforo o muro de contención, tenga cuidado, ya que su vehículo puede ser detenido. Y si no cuenta con un seguro, el trámite, además de costoso, podría ser tardado. Por ejemplo, en este lugar ocurrió un accidente. Y aunque el muro aún no ha sido reparado, puede representar un costo de hasta 10 mil pesos. Y esto solo es un muro. Si el accidente hubiera dañado más elementos municipales, las cuentas podrían llegar a ser millonaria. Los municipios cuentan con un tabulador de costos. Por ejemplo, una luminaria cuesta de 2,070 hasta 59,927 pesos. Un cableado de 35 metros, 483 pesos. El impacto a árboles de 65 pesos a 2,000 pesos por pulgada de diámetro. Una banqueta destrozada, 459 pesos. Un barandal metálico, 5,445 pesos. El reacomodo de un muro de contención, 1,500 pesos. Utilizar una grúa, 1,936 pesos. Personal para protección de obra, 1,234 pesos. Y la limpieza del área siniestrada, de 500 a más de 3,000 pesos, dependiendo de la magnitud. Sin embargo, existen dos formas de pago, en efectivo o en estrés. Que según las autoridades resulta más económico, ya que consta en que el ciudadano compra el material y la mano de obra corra por cuenta del municipio. La problemática mayor se presenta con los vehículos que no tienen seguro, ya que en ese caso el proceso para recuperarlo es más largo. En caso de tener contratada a una aseguradora, la compañía tendrá que presentar una orden de reparación al municipio, para así asegurar el pago de daños y así poder recuperar el vehículo. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.